Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Y que nuestro sueño no despliegue No quiero hablar con nadie Andrés Andrés Bueno, Andrés ¿Me podría hacer favor de planchar mi vestido? Este vestido carísimo ¿Ahora? No, señora, yo ahora estoy en otra cosa No, 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 ahora ¿Cómo es posible? Por favor Lo necesito ahora mismo Si tengo una cita ¿Ah, sí? Ajá ¿Con quién? ¿Y cuándo se ha visto que las empleadas pregunten ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué horas? A las patronas No se me tiche Bueno, está bien Disculpe la señora Bueno, pero A mí me gusta compartir de todas maneras Lo que hago Entonces Le quiero contar que Tengo una cita con don Benito El Dominic, el Javito y yo nos vamos a ir Pero a las siete en punto vamos a estar de regreso Si yo me encuentro a la marciana esa aquí en mi casa Agarro parejo, ¿eh? Y no quiero que nadie chille Está bueno, ya Y si yo encuentro algún rastro De que aquí hubo algo pícaro en mi casa en mi ausencia Entonces te despellejo como pescado y te lleno de sal ¿Entendiste? A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Yo estaba como que preparado para hacer cositas contigo O sea, por eso Todo en la escena romántica Y pues te acuerdas que habíamos platicado de eso, ¿no? Sí, sí, sí Sí, claro Claro que me acuerdo No es que Pues no es que te esté presionando Pero creo yo que Pues este es el Como que el mejor lugar para hacerlo, ¿no? Ok Y aquí podemos estar más cómodos Ajá Pero Pero ¿Tú estás seguro que no va a llegar nadie? No, segurísimo que no va a llegar nadie Vamos a estar solitos, solitos, solitos Pero yo creo que mejor Mejor sería en tu cuarto Claro, vamos, donde tú quieres Si tú quieres ir a la luna, yo te sigo Pero un ratito nomás Solo un ratito Y Tú estás seguro, seguro que no va a llegar nadie Segurísimo, segurísimo Y Ya va, Alfonso Y después seguimos viendo la película Sí, sí, sí Pero ya Vamos a amarnos como en Supremo Manda Ay, Sara, ¿está listo mi vestido? Ay, señora, justamente de eso tenía que hablarle Ok, ¿qué pasó de mi vestido? Eh, un imprevisto pasó, sí ¿Qué imprevisto? Bueno, yo estaba planchando su vestido Que por cierto, bello, precioso, muy fino Sí, divino, divino, sí, sí Ajá, y entonces llegó el señor don Antonio José Sí, sí Y me pidió un cafecito con un buen enemigo yo Que él es tan amable conmigo siempre, ¿verdad? No me interesa la historia del mundo, ¿no? ¿Qué pasó con mi vestido? Bueno, fui, agarré la cafetera, la monté Sí Fui a destapar el café Porque sabe que si hay que trancarlo Porque si no se le va el aroma Sí, 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 termine Entonces justo ahí Esto es una tarjeta de la americana, por favor Cuando estaba yo poniendo la tapa Y dándole para enrojarla otra vez Ajá, ajá, ajá Volteo y ¿qué cree que vi? Ajá, 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 ¿qué, qué, qué vio? ¿Qué vio, qué vio? Ya verá Ay, no, increíble Una gran sorpresa ¿Qué, qué, qué? Que se había quemado su vestidito tan bonito Ay, mi Chanel Ay, no puede ser ¿Por qué María José me hizo esto, Lucha? Ay, yo la quería, Lucha La quería muchísimo Yo no sé, yo no sé Ay, no hay nada Espera, agua, agüita ¿Y por qué la gente que más conoce Es la gente que más daño te hace? ¿Por qué? A mí me encantaría saber por qué Pero ¿sabes algo? Qué bueno que María José no se casó contigo Porque ella no estaba enamorada de ti Y tú no te mereces eso ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué se tuvo que esperar hasta que estuviera ayer En el altar esperándola? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué es una mentirosa? Andrés, mírame Mírame Yo estoy aquí Baja la voz que van a llamar a la policía, ¿ok? No importa Sí importa Tú no eres ese tipo de persona, tranquilo Yo estoy aquí ¿Eh? Lucha, necesito que me digas algo ¿Qué? ¿Qué pasó? María José me dejó porque está enamorada de Vicente, ¿verdad? Lucha, dime, por favor, dime Necesito saber, dime Dime, dime Andrés, yo sé que tú te sientes mal Que estás ansioso, ¿ok? Pero a mí no me corresponde decirte eso Y tú lo sabes ¿Entonces a quién? ¿A quién le corresponde? Si voy con María José es una cobarde No me lo va a querer aceptar nunca Mírame, tienes que dejarla ir por tu bien porque no te mereces estar así María José te lo dejó clarísimo, que no se quería casar contigo Y por eso tienes que dejarla ir No te mereces sufrir, Andrés Dale vuelta a la página ¿Cómo no doy vuelta a la página, Lucía? Me dejaron ahí abandonado Yo sé ¿Cómo le doy la vuelta? Merezco saber, merezco saber, merezco tener una explicación, entender algo Sí, mereces entender, yo te entiendo A ver, ¿tú qué sientes? ¿Qué crees tú? Que ella se quedó así con ese sentimiento que siente por Vicente, que le gustaba ¿Qué sientes? Lucha, no me importa lo que siento y lo que creo Quiero saber, necesito saber Solo eso Ok, ok ¿Sabes qué pienso yo? Que era bastante evidente que ellos dos tenían algo Y que ni tú ni ella lo querían aceptar ¿Ah? Andrés María José se acostó con mi hermano y tú lo sabías Ella siempre me dijo que eso había sido un error Que estaba enamorada de mí, que se quería casar conmigo Es una mentirosa Es una mentirosa Ya, ya Me hizo pedazos, Lucha Yo sé Yo sé Lo que no puedo superar es la mala intención de esta envidiosa María, ¿por qué le habla así a Sara? Yo no sé por qué me habla así, don Antonio José Yo me equivoqué, fue un error que cometí, somos humanos Pero no para que me crucifiquen de esa manera No, 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 no hable de crucifixión porque está banalizando el sacrificio del señor Sí, señora, yo no te iba analizando nada, yo me paré Se me ocurre que esta mujer que desde que llegó me odia, me odia ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? Y claro, así le paga uno a la gente, ¿verdad? Porque fíjate que yo le decía a Chivis, hombre, que venga a trabajar la pobre de Sarita Y Chivis, no, no, que el sueldo, que no sé qué Y yo, eh, a ver, a ver, ¿cómo quedaban los buenos samaritanos? ¿Cómo quedamos? Ay, señora, por favor, ¿cómo iba yo a quemar ese vestido? ¿Para qué? ¿Ah, para qué? Ajá Porque usted sabía que yo iba a salir con Don Benito y no soportó los celos, los celos así, verdes Así como una garra que venían y le arrancaban la garganta Señora Sí, y la mano también porque le puso la plancha a mi vestido Ay, Dios santo Le puso la plancha a mi vestido Ya, Poncho, ya estoy lista Estoy lista para entregarme 100% a ti Espérame Eh, ¿cómo te explico que este... me quedé sin palabras? Sí, como que no hay energía Como que se me enfrió la sopa, ¿si me entiendes? ¿Cómo así ya? ¿Qué pasó? No, pues más bien que no pasó, ¿no? No pachó y no va a pachar Ajá Así quería encontrarte, niega resbalosa A ver, a ver, a ver, un momentito Como que no oí bien ¿Me dijo usted vieja? No, ¿qué quiere que te diga, muchachita? Además, no, escúchate bien Te dije vieja resbalosa A ti lo que te importó es lo de vieja Porque de resbalosa se ve que lo reconoce ¿Cómo se te ocurre decir eso? Es una igualada ella, por favor A ver, ¿cómo se atreve a tratarme así? Yo la conozco No me conoces, te vas a hacer la loca No me conoces Mira, tú estabas calentándole la oreja al Benito Y tú también No, yo no me caliento nada a nadie Por el amor de Dios Qué corriente es Por favor, tranquilízate ¿Qué dice semejante vulgaridad? Por favor Señora, lo tiene solamente en la ropa Porque por dentro es una mentirosa Pura apariencia es lo que es Ay, no, Benito ¿Pero cómo es posible que este mamarracho Haya sido novia de Benito? ¿Es pues novia como la Benito? Sí, yo te estaba casando Ay, mamacita Y como no pude verlos allá Porque allá te hacen la fina Tuve que venir y sorprenderlos aquí Y tú también, traudor Señor, me atiéndale Hay que me perderte de la raza Me perdona, disculpe Gracias, es usted un caballero Suéltame, suéltame Disculpe usted No, no, no Ay, hasta me pisó, Benito Me pisó, Benito Mire, señora Bájese porque lo único que falta Es que saque usted una pistola No, no, no Mueve, mueve, tío, mueve Digo que no estaba en tu terreno Aquí está, en el mío A mí no me manda Vente, para que te den guapa Suéltame, Benito Mira, que te vas a tragar Esa palabra Espérame ahí Que te mato Mira, te lo voy a decir Porque me caes bien El Poncho está casado Y tiene tres hijos chiquilitos Digo nada más Para que sepas y te cuides ¿Casado? Dios mío Abu, Abu, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Ay, hija Casi me mata Te asaltaron Ay, no Te asaltaron, Abu ¿Qué pasó? Ay, no, no, Abu No, no te tires al piso Ven, siéntate Ay, ojalá me hubiera querido Quitar algo económico Algo así físico Pero no ¿Sabes qué? ¿Sabes que me quería quitar Mi dignidad? Don Benito te hizo eso No, niña No, 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 Don Benito ¿Qué piensas? ¿Que soy una mujer de esas Del puerto con uñas pintadas? A ver, claro No, no Estoy entendiendo ¿Qué pasó? Me atacó un antisocial ¿Un antisocial? Sí, un antisocial Un antisocial Es Sara, hombre Sara La que trabajaba aquí Fíjate que nos siguió ¿Sara la empleada? Sí, sí, nos siguió Nos siguió Pero desde ahora Ex empleada ¿Sabes? Ex empleada Hay que mandarla a Tasmania Suavita natural Ay, Dios mío Me persiguió Me persiguió Solamente para atacarme Ay, ese demonio horrible Pero yo le dije Yo le dije a tu mamá Yo le dije Mira la Sara esta ¿Verdad? Pero bueno No le creen a uno Voy a tener que pedir una orden Ay, agua, niña Como agua Whisky, mucho whisky Pero voy a tener que pedir Una orden de restricción Oh, tengo que contratarme Cinco guapos Guapos, este Guardaespaldas Para que me cuiden ¿Verdad? Porque si no Imagínate nada más La mujer esta Ay, muy poquito Pero es que no estoy entendiendo nada O sea, que fue exactamente Lo que pasó ¿Por qué te hizo eso? ¿Dónde estaban? Ay, me cayó bastante bien Mira Don Benito y yo estábamos bailando Y bailando con una maestría Este tango Si vieras tú Qué bien baila Don Benito Y yo verdaderamente Saqué a relucir ¿Cómo terminaste así? Bueno, ay, sí Nos estábamos bailando Dándole aquí La gente encantada Viéndonos y que se aparece Ajá Y que se aparece Y entonces Empieza a decir Unas golfas horribles Que yo decía Pero que está corriente ¿De qué se trata? Y que yo me ponía Atrás de Don Benito Y Don Benito quería poner Y que me empieza a corretear Hija, a corretear Y yo le decía En la cara no En la cara no Y que me alcanza, hija Y como tiene fuerza bruta La bruta Pues me dejó así Ay, pobrecita Pero tranquila Ya, 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 ya pasó A ver, ven, te peino Oye, cuéntame Llamaron a la policía Y todo Claro, claro que llamamos A la policía Pero la mujer esa Ya se había desaparecido Desaparecido ¿Dónde estará la mujer esa? Qué cosa tan horrible Génesis Ay, Génesis Déjame hablar cinco minutos Nada más y te aclaro todo Génesis, por favor Anda, mi amor Mira, eso de que te dijeron Que estoy casado Y con Chama Cosa es mentira Te lo prometo ¿Qué? Porque no te creo Génesis Por lo menos Por lo menos Dame el beneficio De la duda, ¿no? Mira, tú Tú me enseñaste Que hay que tener La mente abierta Y que hay que Aceptar las explicaciones Y las razones del prójimo ¿Eh? Caras menos Corazones no sabemos Está bien, Alfonso Tienes cinco minutos Mira Yo te prometo Que eso que te dijeron Pues es mentira Nada más lo hicieron Para perjudicarme a mí Y para que no estemos juntos Por eso necesito saber Quién te vino con el cuento Tu amiga La Estela Ay, no sabía Es que Margarita El que me la hace Me las paga ¿Ok? Pues yo me voy Hasta luego ¿Sabes qué? Cuidado con tu abuelito No voy a hacer Que le pase algo Viniendo a la panadería ¿No? Está como viejito La cosa es que En cuanto su mujer La Chivis Llegó a vivir acá al barrio Sí Entonces las cosas Empezaron a cambiar muchísimo ¿No? Y el Manuel Empezó a ser distante Y súper rarito Y entonces me terminó Y me dijo Que me había terminado Porque él Ay, es que no quiero hablar de más No, 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 no ¿Qué te dijo? Me dijo Sí Que me dejaba Porque ¿Qué? Pues porque él estaba enamorado De otra mujer ¿Y? Y esa mujer es su esposa La Chivis Ella es Silvana Es rica Tiene tres hijas Una casa hermosa Una vida perfecta Hasta que Su marido Las abandonó